No sé qué pudo ser, que te quise conocer Al besarte comenzó otra nueva historia en tu vida Y de ti me enamoré, sabe Dios cuánto luché Por demostrarme amor, cuánto te siento amor Y ahora juegas a tenerme con tus armas de mujer Y me castiga sin tener ningún porqué Es urgente que vengas y me digas que pretendes Me buscas cuando tu mirada inocente se arrepiente y me miente Tan urgente, es inventado un mundo diferente Un mundo oculto donde nadie no se encuentre Es urgente, urgente Distrazo tu poder, caprichito de tu piel Resumiendo de darme el tormento, resumiendo de ser tan cruel Y ahora juegas a tenerme con tus armas de mujer Y me castiga sin tener ningún porqué Es urgente, que vengas y me digas que pretendes Me buscas cuando tu mirada inocente se arrepiente y me miente Tan urgente, por ti me trae un mundo diferente Un mundo oculto donde nadie no se encuentre Es urgente, urgente